¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al noticiero de la salud. Mi nombre es Leticia Carvajal y como siempre acompaño al doctor Erick Estrada. Doctor, ¿cómo está? Hola Leti, muy bien. Estamos muy contentos y muy preocupados. ¿Contentos y preocupados por las malas noticias? Pues hay buenas ni malas noticias, pero los que más preocupan son las malas. Así es, doctor. Le recuerdo, nuestro correo electrónico es elnoticiodelasalud.com y bueno, ¿cuántas veces a la semana come usted de embutidos? Vamos a ver las consecuencias de comerlo todos los días. La revista VMS Medicine recientemente dio a conocer la investigación más grande hasta ahora llevada a cabo, en la cual participaron medio millón de europeos, los cuales consumieron cada día 160 gramos de embutidos, salchicha, jamón, tocino, salami, entre otros. Comer embutidos reduce la vida en promedio 12 años y el 44% ven afectada a su salud. Principalmente desarrollaron cáncer e infartos, además de la hipertensión. Durante más de 10 años se hizo el seguimiento de 500 mil europeos y ya se han registrado 10 mil muertes por cáncer y 5 mil por infartos, enfermedades que no se presentaron en el grupo de europeos que no consumieron embutidos. Esta investigación, la más grande llevada a cabo, confirma los resultados que se han dado a conocer desde 1991, cuando la Universidad de Harvard dio a conocer que comer salchicha y jamón es causa de cáncer, en especial cáncer de la sangre, leucemia. El Instituto Nacional del Cáncer de Inglaterra en el 2005 dio a conocer que comer 160 gramos de carne al día es causa de cáncer de colon, en el 35% de los consumidores. Estudio llevado a cabo con 500 mil europeos. Doctor, cáncer de colon, leucemia, reduce la vida a 12 años, infartos, presión alta, hipertensión. Y somos primer lugar. Exactamente en todo eso. Y doctor, y saber que es algo que lo comemos así, diario, todos los días, mucha gente lo come todos los días. Así es. Fíjese, Leti, que yo recuerdo cuando hablamos hace algunos días del consumo de papillas para bebés y el consumo de leche de bote para bebés, y todos los organismos internacionales dicen, estos no son alimentos de consumo diario. No son. Y resulta que en la mayoría de los países se consideran que sí son de consumo diario. Así es. Pues los embutidos todavía son un poco más peligrosos que las papillas para bebés que producen obesidad y diabetes. Las leches de bote que producen flemas, alergias, obesidad. Es impresionante que obviamente, obviamente este tipo de alimentos son muy prácticos. Son muy prácticos porque hasta un niño se puede preparar un sándwich de jamón. Claro, lo más fácil. Mijito, ahí está el jamón en el refri. Mijito, ahí están las salchichas. La mayonesa. Ahí está la mayonesa y el pan blanco. Y entonces, en medio minuto se prepara la comida. Y esa practicidad se vuelve tan peligrosa que la gente se está muriendo de cáncer. Claro. Ya hace algunos años nos alarmábamos porque el 20% de la población padecía cáncer. Pues ahora ya subió al doble, ahora es el 40% de la población. Y se está muriendo una persona cada seis, cada siete minutos por cáncer. Y lo más lamentable, por esa razón escogimos esta noticia, pues es que es un alimento de consumo diario. Así es. Y recuerdo que la revista del consumidor dice, escribe, que este tipo de alimentos no son de consumo diario. Tampoco vamos a pedir que se prohíban. Pues no, 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 no vamos a pedir que se prohíban nada. Si no se prohíbe la chatarra en las escuelas, doctor. Pero claro, en las escuelas sí se puede prohibir. Pues sí, pero imagínense, si no lo hacen ahí, pues mucho menos. Y lo más lamentable, lo más lamentable es que estos alimentos cada vez son de consumo más masivo. Exacto. Cuando uno va al súper, yo me acuerdo cuando era jovencito, en cada supermercado había una máquina cortando jamón, nada más. Una máquina. Y un refri chiquito con los paquetes de salchichas. Ahora son áreas grandísimas en el súper, varias cortadoras de jamón, refris con varios kilos de todas las variedades de salchichas. Y esto, pues evidentemente explica por qué los niños tienen leucemia. Claro. Explica por qué hay tantos infartos, por qué hay tanto cáncer. Y es terriblemente, terriblemente lamentable que México sea un país, va a ser el último en prohibir los alimentos chatarra de las escuelas. Y ahora, pues, qué lástima, qué lástima que haciendo el estudio comparativo en Inglaterra, es donde menos problemas de salud se presentan el día de hoy en la infancia, porque hace 20 años corrigieron. Corrigieron la venta de este tipo de alimentos en las escuelas. Incluso Inglaterra prohibió la venta de leche en las escuelas. Aquí en México se siguen vendiendo libremente y se sigue publicitando como que si fueran alimentos de consumo diario. Y eso es muy peligroso y muy preocupante, porque obviamente va ligado a varias enfermedades. O sea, no solo ahorita en el reportaje que se acaba de publicar. Primero, lo que llama la atención es que se hizo con medio millón de personas. Medio millón de personas son investigaciones de verdad muy importantes. Ese es el primer dato. El segundo dato importante es que se le hizo seguimiento por más de 10 años. Y en los primeros 10 años ya se comenzaron a morir. Se redujo la vida 12 años. Otro dato interesante del reportaje es que mueren dos de cáncer por cada infartado. Así es. Porque luego uno se pregunta, bueno, ¿y exactamente cuál es el daño que provoca? Bueno, pues el primer daño que provoca es cáncer. Y lo provoca por los conservadores. Hay que recordarle al público que cada vez que el ser humano come carne, en realidad come carne podrida. A excepción del pescado. Gracias a que los barcos traen congeladoras en alta mar y en cuanto se captura, entra la congeladora. Pero no pasa así con las reces ni con los marranos. Yo he seguido camiones con las reces partidas a la mitad en canal y se llevan hasta cuatro horas repartiendo de donde está el rastro hasta la carnicería. Cuatro horas. Y a los 20 minutos comienza el proceso de putrefacción. Y entonces la Secretaría de Salud tiene una norma oficial para la venta de embutidos, que es el tema. Y resulta que se autoriza como carne sana si solo tiene 200 colonias de la putrefacción por centímetro. O sea, nada más trate de imaginar, señor, señora, un centímetro con 200 colonias de bacterias de la putrefacción. Eso se considera sano y se vende. Y en México se publicita para niños y la Secretaría de Salud permite ese tipo de anuncios con niños chiquitos, comiendo embutidos. Cuando todas las instituciones de todo el mundo, incluido el Instituto Nacional de la Nutrición, coloca todos los embutidos en la zona roja de alta peligrosidad. Zona roja de alta peligrosidad. Y el Instituto Nacional de la Nutrición de México dice, cómanse lo menos posible. Y lo menos posible es cero. Claro. O sea, son alimentos. Y me preguntan, oiga, doctor, pero esto, no, no, será un poco de fanatismo de su parte. Le digo, bueno, pues es que al ver las estadísticas, el saber que los hospitales de cancerología están todos saturados, el saber que hay dos millones de niños con leucemia, o sea, ¿cómo vamos a quedarnos callados? Entonces, es muy importante saber, primero, qué es carne podrida. Segundo, la carne podrida necesita conservadores para que no se siga pudriendo más. Así es. Que nomás esté tantito podrida, 200 colonias por centímetro. No más. No más. Y luego, obviamente, es una carne muy salada que va a aumentar la presión arterial. Es una carne muy grasosa que va a tapar las arterias y va a producir infartos. Y el Instituto Nacional de la Nutrición, ojalá y aquí el equipo de producción capture la pirámide del Instituto de la Nutrición, donde vienen los embutidos, todos, y todos son todos, porque las señoras en el centro médico los sábados, doctor, ¿y el jamón de pavo? ¿Ese sí lo puede comer mi niño? Claro que no. El jamón de pavo, o el de pollo, o lo que sea, el problema es que es carne podrida. Todo, no tiene que ser de puerco. O sea, de lo que sea, es podrido. Segundo, los conservadores son los que principalmente producen cáncer. Claro. Los otros componentes de esa carne echada a perder, los otros componentes tapan las arterias, aumentan la presión, producen infartos. Pero el cáncer son principalmente los conservadores. Y yo recuerdo que el Instituto Nacional de Cancerología de México, la primera recomendación que hace a la mamá en los niños para la alimentación de la infancia, es que no se coman embutidos. Así es. No se deben de comer los embutidos. Entonces, pero digamos, para no vernos así exagerados, una fiestecita, el cumpleaños del niño. Bueno, pues, pues digo, una vez al año, como decía mi abuela, poco veneno no mata a mi hijito. Bueno, pues, el día del cumpleaños, pues que ese día preparen salchichitas para los niños y que estén todos muy contentos. Pero el problema es cuando se hace de estos alimentos consumo diario. Claro. Ese es el problema. Y que ya los niños no quieren comer otra cosa. Cuando les das un plato de verduras, pues obviamente es insípido para ellos, ¿no? Pues sí, porque no saben. Están acostumbrados a lo salado. Están acostumbrados a lo salado. Y ahorita tenemos, imagínense nomás, más de dos millones de niños hipertensos. Como que si fueran gente vieja. Más de dos millones de niños con cáncer. Como que si ya se fueran a morir y muchos se están muriendo. Más de dos millones de niños con diabetes tipo 2. Como que si fueran gente vieja. Así es. O sea, son seis millones de niños. Entonces, obviamente, no hay mayor dolor para un papá que ver a sus hijos enfermos. Así es. Ahora, pues si le da una gripita, pues bueno, no hay problema. Pero que le digan a uno, el niño tiene leucemia. Que le cáncer. Hay que venir a quimioterapia. Ay, no. Y luego va a quimioterapia a una de mis sobrinas de 15 años con un sarcoma. Y saliendo de la quimioterapia, le dan una sopa de salchicha. ¿De verdad, doctor? En el hospital. Sí, sí. En los hospitales no siguen las recomendaciones del Instituto de la Nutrición. En los hospitales es donde se comen los peores alimentos. Y entonces, pues yo me doy cuenta porque, pues desgraciadamente, una sobrina, pues está en tratamiento de quimioterapia. Y le dan sopa de salchicha después de la quimioterapia. Y el Instituto dice, estos alimentos son de alta peligrosidad por el riesgo de cáncer. Entonces, bueno, espero que se preocupen igual que yo con esta noticia. Claro. Ojalá y la gente haga conciencia del daño que se está causando y que le está causando a su familia por consumir este tipo de alimentos. Entonces, bueno, tal vez es irlos bajando poco a poco, doctor, ¿no? Hasta lograr ya no consumirlos. Pues sí. De vez en cuando. Una vez al año. Una fiesta. En una fiesta. En el cumpleaños tal vez, pero, híjole, sí hay que evitarlo lo más, lo más posible. Vamos a un corte y regresamos con más noticias aquí en el Noticio de la Salud.